Estrellas Tropicana Están a cobrar derechos de auto Sobre todo que aquí está Yair Ferris, un saludo Pero por eso lo dije Por Yair Yair no me dice nada, ¿verdad Yair? No es cierto Quería ver si estabas atenta Paloma Quería ver si estabas atenta Claro que sí estoy atenta, pero ¿qué te parece si Presentas a nuestros invitados del día de hoy? No, vamos a presentarlo Empezamos por allá Palomita Ay bueno, pero para empezar Ellos son de Aigo México Tenemos de este lado a Armando Y por acá tenemos a Juan Carlos Juan Carlos, cuéntanos un poquito acerca de esta Aplicación Que es un transporte Pero ahora en motos A mí me encantan las motos, así que Adiós Uber, me voy con las motos Exacto, es una aplicación nueva En México para los mexicanos Para que se trasladen más El transporte de vehículos ha incrementado muchísimo Es una nueva forma para transportarte Descarga su aplicación y una motocicleta está contigo Y aunque esté lloviendo Eso te iba a preguntar Y aunque esté lloviendo, ¿cómo le haces? ¿Haciéndose en la moto? Eh, mira Las personas normalmente piensan Que es peligrosa la moto Tenemos un tabú Sobre el riesgo de la moto Y están mal Yo te voy a comentar En experiencias que hemos tenido Con clientes Principalmente con mujeres Somos las mujeres que se han compartido La aventura de hacer su viaje En moto Eh, esta experiencia A ellas les ha cambiado la vida Tenemos una clienta Que tiene que llegar Sale de la oficina Se va rapidísimo por su hijo No sabes de qué manera Le hemos cambiado la vida a esa clienta Con lluvias se suben A pesar de que Pudieras decir O sea, es ilógico En moto En lluvia Es donde más demanda tenemos Curiosamente Pero nosotros Nos refamos Nos refamos por ustedes Porque queremos Con esta aplicación Reinventar la movilidad Es un servicio 100% mexicano Es una empresa mexicana Que está arriesgándose A cambiar la movilidad En la ciudad de México Exacto Platíquenos ¿Cuántas motos hay? ¿Dónde se localizan? Miren Ahorita tenemos base En el World Trade Center En el Blanco Y pues bueno También trabajamos Con la distribuctoría Metropolitana La idea es 24 horas También Ya está incrementando El número de motocicletas Tenemos ahorita Un abarcamiento De 30 motos Entonces Están las zonas Que están operando También ya hay socios Pero aparte Aigo Tiene un servicio Más adicional Para los clientes Que es servicio De mensajería También Cooperativa O sourcing de mensajero Y renta de mensajero Y es fácil descargar Esta aplicación Y utilizarla Sí, es facilísimo Mira, aceptamos Cualquier tipo de tarjeta Ah, también Estamos regalando 50 pesos A la gente que está Registrando con tarjeta Para que puedan usar El servicio Porque prueben El servicio Que es seguro Rápido Y bueno Te trasladas De un lado a otro Efectivamente ¿Por qué yo no sabía De este servicio? Ya ven Por eso siempre Llegó tarde Porque andabas En Tabasco Aparte De no llegaste Al día de la marcha Sí De hecho Estuvimos en la marcha Este Apoyando Apoyando Estuvimos apoyando A la comunidad El día De la marcha El día fue El día 24 Para nosotros Fue Digamos Que nuestro primer masivo Donde nos fue muy bien Tuvimos mucha aceptación Por parte de la comunidad Y Cuanto a servicios Incrementamos Bastante considerable Nos fue muy bien Nos fue muy bien Y venimos aquí A invitarlos A que sean parte De la familia Aigo Que prueben el servicio Les va a gustar Y pues ¿Qué más te puedo decir? La tarifa ¿A partir de cuándo Empieza? ¿En cuánto empieza El banderazo Principalmente? La tarifa Está Está súper al precio Mira A partir de Yo sé que hay muchas Competencias De taxi Y tan solo Y mensajerías Nosotros tenemos El costo Para el cliente En 15 pesos El banderazo 3 pesos El kilómetro 3 pesos El minuto O sea Está súper padre El precio Llega más rápido Facturamos también Y aparte Sin duda Vas a un viaje Más rápido La forma La forma de pago Es efectivo Tarjeta Bueno Ahorita ya tenemos El pago en efectivo No lo teníamos Apenas se actualizó La aplicación Y bueno Aquí con gusto Ya tenemos pago en efectivo Pago con tarjeta Nada más andan aquí En la Ciudad de México También se trasladan Al Estado de México Sí Trabajamos toda la área Metropolitana Dentro de unos meses Entraremos a los estados Y a otros países En futuro Ya está previsto Igual Para que prueben el servicio Una nueva forma de moverse Ya viste Fabiola Toca siempre Llegas tarde En un lugar Para que no llegues tarde Y bueno Ahí está Aigo México Pide tu Aigo Pues ya sé Que voy a utilizar A partir de Saliendo del programa Me voy a ir en moto Aquí mi amigo Juan Carlos Juan Carlos Estamos los Aigonautas Puro Aigonauta Te llevará Pero Ustedes ponen el casco También le ponen casco A los clientes O nada más Ustedes llevan casco No, claro que sí Nosotros le proporcionamos Un casco Traemos ahí una Caja en la moto Donde adicionalmente Cargamos otro casco Para proporcionar el servicio Y la seguridad Nuestro cliente Vaya 100% seguro Prueben el servicio Vean que es 100% seguro A pesar de lo que queremos Sobre las motos 100% seguro La mayoría de nuestros clientes Son mujeres Prueben el servicio De hecho pensamos Cuando se inició el proyecto ¿Te acuerdas Juan Carlos Cuando se inició el proyecto? Como pensamos Que iba a ser puro hombre Que es el que se iba a subir Y es el que más le gusta Pero No Casi todos los clientes Son mujeres Solo les trata bien Sin morbo Sin nada Llegan seguras Llegan rápidos Nos vamos Como ustedes quieran Vete Vete Rápido Lento Nos ajustamos Así es amigos Recuerden que si van tarde Al trabajo Van tarde a la oficina Van tarde con el novio Utilicen algo México El servicio de moto Y aparte para que incrementen Ahorita el negocio Para que muchos Que quieren incrementar Su negocio Que mandar tarjetas Mandar algo Higo México Tiene el servicio especializado De mensajería corporativa Chicos ¿Ustedes también tienen seguro? O sea Para los clientes Principalmente El seguro abarca Tanto pasajero Como cliente Y robo Mira Así que Todo completo Todo completo Yo ahorita me voy a ir A mi casa en moto Ya sé que Como siempre ¿Segurar? No te vas a perder Oigan ¿Y traen GPS? ¿O cómo les van a llegar A los lugares? Bueno Tardo en llegar O en una hora Pero yo llego Yo llego al lugar Llega seguro No, sí A ver Tienes que llevar GPS Si tú me llevas ¿Eh? Porque yo siempre Me ando perdiendo En la ciudad Si no Pregúntale a Maribel ¿El sur de cocina naranja Se va al lado contrario? Llega una hora después Eso no lo tienes que contar Este Maribel Estamos hablando Del servicio de las modos Toda la gente que te conoce Lo sabe Sí Estamos transmitiendo Así que ya ¿Ya dejaste de transmitir? Sí Bueno A ver Pratíquenos otra vez ¿Cómo es la descarga De la aplicación? Bueno Pueden buscarnos En www.ibomexico.com.mx Bueno También puedes checar Todos los servicios Que tenemos Exclusivos para cada uno De los clientes Nos adaptamos A cada tipo de negocio Y cliente Para que nos utilizamos Y en la aplicación Viene por ejemplo El nombre del chofer La placa de la moto Y todo Te cotiza Te cotiza tu viaje A donde vas Te cotiza también El proyecto El proyecto Sin problema Te viajas Y ves también Incluso A donde hay Todos los problemas Te llevamos Servicio completo Servicio completo Sí Pueden utilizar Para que no lleguen Al trabajo Tarde Sí ¿Verdad? Hay a los que Llegan tarde ¿Verdad? Porque se les olvida La bolsa También para los que quieran Para ir al súper Para ir a abajo O con el novio Para lo que tú quieras Vale Sí Pero bueno Porque si no Ahorita van a salir Miles No, no, no Es como que es palomita Así que Bueno Muchas gracias Vamos a hacerle La entrega De El reconocimiento El reconocimiento Ok Pues chicos Muchas gracias Por aceptar la invitación Les entregamos El reconocimiento Por parte de Estrellas Tropicana Y Producciones El Viajero Muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Y descarguen Aigo México Estaremos ahí con ustedes Viajan moto Intentamos Renovar la movilidad En la Ciudad de México Para que ustedes Lleguen a tiempo A su destino Y ya no pierdan tiempo ¿Viste que los invitados No aplaudieron Cuando entraron Ya hasta ahorita Que se van O sea que los quieren correr Rápido Que onda Seguimos en Estrellas Tropicana Vamos a un corte Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!